Es la segunda temporada que trabajamos esta propuesta, con la particularidad de que decidimos ampliar la cantidad de puntos. La temporada pasada tuvimos tres puntos a lo largo del Partido de la Costa, y bueno, lo ampliamos notablemente, ahora tenemos diez puntos. Y la mirada es la misma que trabajamos durante todo el año desde la Dirección de Adultos Mayores, desde la gestión de Cristian Cardoso, que tiene que ver con una visión integral de la salud que incluya la prevención. Y bueno, las actividades recreativas, físicas, cognitivas, tienen que ver con también mejorar la salud, pero desde el lado preventivo. Bien, ¿y dónde y de qué manera están funcionando? Este año decidimos cambiar el horario, el año pasado estábamos de mañana, bueno, las altas temperaturas además que venimos teniendo, y la verdad que la propuesta se adaptó muy bien, a las cinco de la tarde, hasta las ocho de la noche, se pueden acercar a cualquiera de los diez puntos, ahí en las redes sociales están las direcciones de cada punto, por ejemplo, en San Bernardo está ubicado el punto en el Parador Municipal, en la Lucila, en la plaza emblemática de la Lucila, en Mar del Tuyú, en el Muelle de Mar del Tuyú, bueno, en cada uno de esos puntos, donde están las direcciones ahí, los pueden ver en las redes sociales de la Municipalidad, o en la página, van a encontrar distintas actividades, que tienen que ver con, desde cuestiones recreativas, como puede ser Zumba, Bachata, hasta talleres de memoria y estimulación, con psicólogas especializadas, hasta distintas actividades recreativas, que la idea es, bueno, una propuesta para los adultos y adultos mayores, en realidad es integral, para toda la familia, si bien estuvo pensado en un comienzo para adultos y adultos mayores, y que puedan trabajar cuestiones que tienen que ver con la prevención de la salud, mientras también, por supuesto, continúan disfrutando de las vacaciones y del tiempo libre. Bueno, me resulta interesante y me da curiosidad, digamos, ¿hay algunas de estas acciones más buscadas por la gente, y repite la gente? Porque entiendo que acá hay gente que es de PAMI, que está de vacaciones, que está en tránsito, y debe haber también algunos locales, entiendo yo. Sí, sí. ¿De las actividades más buscadas? Sí. Y mira, una de las cuestiones más buscadas, nosotros, por ejemplo, durante el 2022, propusimos una serie de talleres, y llegando a fin de año, le preguntamos a los mismos alumnos, los talleres, o a la población en general, qué talleres les gustaría incluir. Y a partir de eso generamos los talleres de verano. Estoy hablando ahora de los talleres municipales de verano, que se dictan en simultáneo las playas PAMI. Lo más pedido fue folclore, por ejemplo. Ya lo notábamos en las penias de Domingos en Compañía, que generalmente hay bandas folclóricas en vivo, y bueno, los adultos y adultas mayores, muchos ya saben bailar folclore, y los que no querían aprender. Así que este verano tenemos taller municipal de folclore, que está en el Parador de Santa Teresita, y en San Clemente del Tuyú. La verdad que se llena ese taller con el profe Damián. Una de las cosas más pedidas. Inglés fue uno de los talleres más pedidos, que también lo tenemos este verano como taller municipal para adultos y adultas mayores, así idiomas en general. Y después todo lo que tiene que ver con danza. Te contaba que tenemos zumba, que tenemos bachata. El taller de memoria se lo da la licenciada Florencia Morinigo. También hace dos años que lo venimos dictando y piden que continúe. Y tiene que ver con reforzar estas habilidades. Así que un poco de todo, bastante variado.